Hola amigos de Youtube soy TheAd1234Oification y hoy les traigo mi primer creepypasta el cual trata de El origen de Woody Bien comencemos Era 25 de julio de 2007 cuando yo y mi hermano menor queríamos la película de Toy Story La buscábamos mucho pero en todas las tiendas ya se habían agotado Fue ese entonces que nos desilusionamos y regresamos a casa cuando de repente encontramos una tienda de películas Le dije a mi hermano que entráramos y vimos que tenían la película Cuando la agarramos nos dijo el cajero que no la lleváramos lejos de aquí Nos dio un poco de miedo pero no nos importó Entonces llegamos a casa y rápidamente encendí la DVD y puse el disco Cuando miré el reverso del empaque vi que decía especial features The Origino of Woody Así en inglés como yo ya sabía inglés supe que decía pero no le tomé importancia Y le dije a mi hermano y si vemos esto antes de ver la película Mi hermano me dijo que si Entonces lo puse y decía con letras negras The Origino of Woody Creímos que era algo malo Empezaba con la mama de Andy y su papa en el hospital La mama del chico estaba embarazada y estaba en el parto Y a salir el bebé Y se pone la pantalla en negro como por unos 10 segundos Reapareció la imagen y estaba el papa del bebé y su mama Y en esa dice el papa Hay que llamarlo Andy y su mama le agrado El nombre se fue la imagen 30 segundos y apareció Andy Ya con 5 años que era su cumpleaños O sea cumplía los 5 años Y el papa de Andy salió a buscar algo especial para su hijo Pero lamentablemente no encontró nada Cuando iba de regreso dijo con voz alta Desearía encontrar algo para mi hijo que jamás lo deje hasta los 18 años Entonces aparece una vieja diciéndole ¿Desearías algo para tu hijo que jamás lo deje hasta llegar a la edad de 18? El hombre le dijo que sí Entonces la vieja sacaba un objeto raro y decía misteriosamente en latín Oh beye virum especial y busque a saeculum 18 anos nata Después de que la vieja dijo eso se fue la imagen 15 segundos y apareció el papa de Andy Echó un muñeco en una tienda de juguetes donde misteriosamente iba la mama de Andy Se fue la imagen un minuto y apareció Andy con el muñeco cuyo nombre era Woody Y Andy tan feliz que estaba con el dicho muñeco Entonces se acabó el extra Yo y mi hermano empezamos a aplaudir y le dije a mi hermano Pero si no da miedo entonces porque quería ese vendedor que no lo lleváramos lejos Y de repente aparece en la pantalla Cuando tengas a tu primer hijo dirás lo mismo Yo y mi hermano nos pusimos extraños Bueno amigos eso ha sido todo el primer creepypasta de mi canal Ya sé que no dio miedo pero me vale lo que digan Y si escriben pendejadas sobre este video pues es porque no saben hacer videos como yo Ya sé que hay algunos videos que son una mierda pero me vale Comenten y si les gustó el video suscribanse y denle like Y si no les gustó pues pero don por el tiempo que hicieron en ver este video Se despide de Ad1234 y ficación Mi segundo creepypasta va a ser sobre el capitulo perdido de Bob Esponja Y no es el del suicidio de Calamardo